Tan importante es en la vida y en el fútbol aparecer en el lugar preciso como en el momento justo. Y aquí es donde le falló el timing a algunos futbolistas que acabaron muy bien la temporada pasada. Estaban radiantes en verano, se fueron de vacaciones, volvieron y no han alcanzado su mejor forma justo ahora que llega la Copa del Mundo. Vamos a hablar de estos futbolistas que quisieran que el Mundial se hubiera jugado como siempre, en junio y en julio. 26 goles. 26 anotó Darwin Núñez en la temporada de su vida con el Benfica. 3, sí, 3 lleva ahora mismo en la Premier League. El Mundial en verano le habría caído de perlas. El Mundial en invierno le llega más para reivindicarse tras un inicio de claroscuros en Inglaterra. El millonario refuerzo uruguayo de Liverpool no ha estado mal, pero sí lejos aún de las expectativas, sobre todo si la comparación va a ser con Erling Haaland o con el mismo Darwin Núñez, pero en el contexto de la mucho menos demandante Liga Portuguesa. Uno de los mediocampistas más prometedores del planeta tendrá su primera oportunidad como titular en una Copa del Mundo hasta Norteamérica 2026. Y eso sí bien le va. Ryan Gravenberg se fue este verano del Ajax como prácticamente todos sus compañeros, todos menos Edson Álvarez y Dusan Tadic. Tras apenas dos temporadas como titular en Amsterdam al chico de 20 años y a su entorno, les pareció buena idea irse al Bayern Múnich. Al Bayern, de Joshua Kimmich, de Leon Goretzka y hasta de Marcel Savitzer, quien es el primer suplente en esa posición. Resultado, Gravenberg ha jugado tan solo 146 minutos en Bundesliga. La baja de Gini Wijnaldum debería haberle abierto una puerta en la titularidad de la selección, pero Gravenberg de por sí nunca ha enamorado a Van Gaal y ahora que es el jugador con menos participación de todo el primer equipo del Bayern, pues menos. El despido de Thomas Tuchel del Chelsea fue lo peor que pudo pasarle a la selección de Senegal. Sí, si el Mundial se hubiera jugado en verano, como siempre, entonces los campeones de África habrían tenido al defensa de toda la vida del Napoli, por fin dando el gran y esperado salto a la Premier League recién fichado por el Chelsea para acompañar ahí a su compañero en selección y una de las grandes figuras de la liga inglesa. Pero seis meses después, a Senegal ya solamente le queda presumir la carta de Sadio Mane, que cambió Liverpool por Bayern y aunque no ha sido fácil, ahí la lleva. Eduard Mendy, en cambio, había sido el arquero titular del Chelsea bajo las órdenes de Tuchel y de Frank Lampard, pero Graham Potter revivió a Kepa Rizabalaga y solo puso a Mendy cuando el español se lesionó. No fue tan radical la suplencia del defensa central, pero sí resultó notorio que con el cambio de técnico, Koulibaly dejó de ser indiscutible en la defensa del Chelsea. Las dos temporadas pasadas, Emiliano Martínez vivió un cuento de hadas. Ya de treintañero y tras una vida dedicada a la dura suplencia, dejó al Arsenal y se convirtió en uno de los mejores porteros de la Premier League. Todo bien hasta este año en el que Cenicienta no ha dejado de calabacearla cada tercer partido en el Aston Villa. Pero, de hecho, podríamos hacer un tope especial únicamente edición albiceleste. Nahuel Molina, su lateral derecho, venía de una temporada bastante convincente con el Udinese y recaló en el Atlético de Madrid, donde le ha ido sencillamente fatal. Es prácticamente la misma historia de Rodrigo de Paulo, solo que un año después. El nivel de ambos jugadores del albiceleste se ha deteriorado desde que cambiaron Udinese por Atlético de Madrid y el Mundial les llega en el peor momento posible. Algo similar a lo que ocurre también con los laterales del Sevilla. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña han perdido toda la forma justo antes de Qatar 2022. En los meses previos al verano pasado, Héctor Herrera jugó más y mejor que nunca en el Atlético de Madrid. Paradójicamente, solo desde que se anunció su salida a la MLS, Simeone depositó en el mediocampista mexicano toda la confianza que le había faltado en los tres primeros años con el equipo. Herrera acabó en un estado de forma más que óptimo la temporada pasada. Tres doritos después, HH saldó su primera temporada en el Houston Dynamo con seis partidos de titular, cuatro de suplente y todos los demás lesionados. Cero goles, un pasagol y su equipo penúltimo lugar. O sea, hubiera descendido si no fuera la MLS. Con esa envidiable dinámica llega Herrera a la Copa del Mundo. A diferencia de sus colegas en este repaso, Ángel Di María ha brillado esta temporada cada ratito en que le hemos visto con la Juventus. Y ese es precisamente el problema. Las lesiones y recaídas solo le han dejado en paz a ratitos. En concreto, menos de 200 minutos en lo que llevamos de Serie A. Di María no se lesionó ni una sola vez en toda la temporada pasada con el París Saint Germain y solamente fue baja durante seis días por COVID. De hecho, Ángel ya se ha perdido más partidos con la Juve en estos pocos meses de Bianconero que en sus últimas cuatro temporadas, todas juntas en la capital francesa. Pero Di María no es el único mediocampista titular de la selección argentina que esta temporada cambió París por Turín. Leandro Paredes tuvo actuaciones tan flojas al inicio de temporada que lleva meses en la banca de la Juventus por su pésimo estado de forma. No es que su último año del París Saint Germain fuera brillante y libre de lesiones, pero definitivamente el pasado verano Paredes andaba mejor física, anímica y técnicamente. Ya que hablamos del París Saint Germain, el principal aval para que Costa Rica pueda protegerse de los torbellinos alemán y español que se le vienen encima, no se ha levantado de la banca hace meses. La temporada pasada, Keylor Navas jugó 25 partidos en su rotación con Gianluigi Donnarumma. Con el relevo de Christophe Galtier por Mauricio Pochettino en la dirección técnica parisina, Navas no ha jugado nada de nada. Su último partido se remonta al 21 de mayo, justo medio año antes del Mundial. Un Mundial que indudablemente Keylor hubiera preferido jugar en junio y en la Copa del Mundo veremos si no paga las consecuencias de haber decidido quedarse en el PSG. Mucho más cuestionable, por cierto, fue la decisión de Matt Turner, portero titular de la selección de Estados Unidos, que dejó la MLS para irse a ser suplente en el Arsenal y no se le ocurrió mejor timing para ello que justo seis meses antes de Qatar 2022. La temporada 2021-22 fue una de las mejores en la carrera ya prolongada de Ivan Perisic. El entonces carrilero del Inter estuvo más que magnífico a sus 33 años. Diez goles y nueve asistencias con los Nero Azzurri. Y todo esto, no lo olviden, como defensa en línea de cinco. El contrato del croata llegó a su fin. No pudieron tener un acuerdo para renovarlo y Perisic fue a dar a un destino ideal. Tottenham Hotspur, el equipo de Antonio Conte, justo el técnico que lo reconvirtió en su día a la posición de carrilero izquierdo. Y contra todo pronóstico, Perisic no se ha adaptado del todo a la liga inglesa. Todavía no ha metido gol en el Tottenham Hotspur, aunque sí dos pares de asistencias aún insuficientes para reclamar el estatus de inamovible en las alineaciones. Perisic ha sido siete veces titular y seis suplente en esta Premier League. No es que la temporada 2021-2022 en el Atlético de Madrid haya sido espectacular para Joao Félix, pero comparada con las anteriores y con la posterior que estamos presenciando ahora mismo, sí que el Mundial le hubiera venido muchísimo mejor en el verano pasado que en el otoño actual. En ella, el ex Benfica tuvo su mejor registro goleador desde que llegó al Atlético de Madrid. Ocho goles. Parecía que luego de dos años de adaptación, por fin en el tercero estaba cimentando el camino para consagrarse ya en su cuarta temporada. Pero ocurrió justo lo contrario. La temporada pasada, Memphis Depay por fin logró volver a un equipo grande en una liga grande, aunque fuera para hacer el gran refuerzo de un nuevo Barça. Un Barça pobre. El delantero neerlandés respondió, si no es que superó las expectativas. Metió 12 goles en liga. Uno menos de los que ya lleva Lewandowski en esta. Pero eso es lo que había en ese momento. Y con eso le alcanzó a Depay para ser el máximo goleador del Barcelona en la 2021-2022. Seis meses después, todo ha cambiado. Barcelona ha sacado dinero de los árboles y para empezar le arrancaron el 9 de la espalda y le aventaron el 14 al neerlandés. Luego no pudieron venderlo y Memphis es ahora el sexto delantero del Barcelona. Solo por detrás de Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ansu Fati y Ferran Torres. Aparte, lleva seis semanas sin salir ni a la banca por haberse lesionado. Si a alguien en la tierra le viene mal el Mundial en noviembre, ese es a Memphis Depay. Mientras Neymar, Gabriel Jesús, Vinicius, Rodrigo, Anthony y hasta Gabigol vuelan para convencer a Chiche a días del Mundial, Richarlison sigue sin cuajar en el Tottenham Hotspur. Tras ser el referente único del Everton, el delantero brasileño cambió de aires este verano para ser el complemento soñado del más dinámico de los dúos, Harry Kane y Heung-Min Son. Pero hasta ahora, más bien ha hecho mal tercio. Richarlison aún no ha notado su primer gol en Premier League con los Pursos. No ha jugado más que cuatro partidos en condición de titular y encima está lesionado, aunque no de gravedad. Cristiano Ronaldo fue la única estrella del Manchester United de la temporada pasada. Recién el pasado junio era el goleador, la cara, el alma, el todo del equipo. Ahora le rebotan los balones, tira, tira, tira y falla, falla, falla. Parece un jugador en decadencia, claro, cuando juega. De haberse realizado en un lugar más o menos normal y en verano como cualquier otro Mundial, Cristiano habría llegado al gran evento tras haber anotado 18 goles en la Premier League. Ahora lleva uno. Ahora, estos son jugadores que andaban bien en verano y que han perdido el ritmo y la forma en estos últimos meses. Pero hay otros que llevan arrastrando esta mala forma durante más tiempo y es que es lo que tienen los Mundiales. Te exigen estar a punto justo una vez cada cuatro años. No vale en los años nones, no vale en el año par si no es el indicado. Es justo ese mes cada cuatro años y hay jugadores que de plano hubieran preferido que el Mundial se hubiese jugado el año pasado o el antepasado. No importa quién sea el entrenador del Chelsea, Christian Pulisic en sus planes siempre está en la banca. Bueno, con Frank Lampard jugaba más, pero eso es ya remontarnos a la temporada 2019-2020. Si el Mundial hubiera sido hace dos años, Pulisic habría llegado muy bien. Gertz Bale es un caso aparte porque suele rendir y brillar con su selección independientemente del estado de forma en el que se encuentre su apático hermano gemelo, el que robaba en el Real Madrid y ahora en la MLS. Pero no siempre fue así. Si el Mundial hubiera sido en 2021, Gertz Bale atravesaba un segundo aire en que metió 16 goles en su sesión con el Tottenham Hotspur. Raúl Jiménez tuvo las mejores temporadas de su vida justo después de Rusia 2018 y antes de Qatar 2022. Si el Mundial se hubiera jugado en 2020, el delantero mexicano habría llegado a la Copa del Mundo absolutamente on fire. Pero, por unas o por otras, esto de los Mundiales nomás no se le da. A otro al que se le atrasó demasiado el Mundial es a Hakim Ziyech. Sus mejores años, igual que los de Raúl Jiménez, fueron como sándwich en medio entre Copas del Mundo, cuando el marroquí volaba a placer en el Ajax. Desafortunadamente, su mejor nivel lo alcanzó después de Rusia 2018 y lo perdió antes de Qatar 2022. Jadon Sancho tiene mucho más de seis meses que dejó de brillar. Ya andaba muy mal en los partidos previos al verano y ha seguido sin destacar en verano-otoño. Su Mundial ideal habría sido en 2021, antes de llegar al Manchester United. Exactamente lo mismo aplica para su compatriota Jack Grealish. Desentonar en el Manchester City es casi imposible. El sistema se encarga que todos buscan bien, pero pasa el tiempo y Grealish nomás no acaba de lucir como el resto. Hasta 2021 en el Aston Villa otro gallo le cantaba, pero en esos años no hubo Mundial. Romelu Lukaku es otro que cayó en un bache antes del Mundial, pero en su caso ya lleva un año y medio lejos de su nivel. Ese que alcanzó su máximo esplendor en 2020 y 2021, cuando Romelu estaba francamente intratable. Un año en el Chelsea y los últimos cuatro meses cargados de lesiones en su vuelta al Inter enviarán al histórico goleador belga con el freno de mano a Qatar. Eden Hazard es otro figurón de Bélgica que está en horas bajas. Bueno, en su caso ya más que horas son años bajos. La última vez que hubiera llegado bien a un Mundial data de 2019, su última campaña en el Chelsea. Y es que no hay nada más difícil y a la vez valioso que brillar en una Copa del Mundo. Hay que pasar muchos filtros. Primero, el de aquellos jugadores que pueden brillar lo que ustedes quieran a nivel de clubes, pero que por alguna u otra razón no consiguen el boleto mundialista con sus selecciones. Después está el corte de los lesionados, que conforme se va acercando la Copa del Mundo, la lista de jugadores que esperábamos ver y que al final no vemos se va haciendo más grande. Y luego está el de aquellos jugadores que simplemente no llegan bien a la Copa del Mundo y es muy difícil que se activen justo cuando empiece el gran evento. Y luego todavía falta el de aquellos que sí llegaban bien, pero que por una u otra razón no van a dar el ancho. Y seguramente de ellos ya hablaremos en un próximo video. Mientras eso ocurre, suscríbanse al canal, recomienden este video y este canal, activen la campanita de notificaciones para enterarse antes que nadie de cuándo viene este próximo video, porque eso va a ser muy muy pronto. Y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega mundialista.